¿Te sale algo? No, todavía no, pero vamos como un minuto de... ¿Ya? ¿Avísanos? ¿Sí nos vemos bonitos? Un poquito ¿Nos ayuda la luz? No, de hecho no Sí, sí nos ayuda la luz ¿Cómo se hizo? ¿Pero? No, gracias ¿Qué vinces de ver? ¿Qué vinces de ver? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡No, no, 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 no! Hola, amiguitos, ¿cómo están? Otra vez sonido Toñito Saravia Me da muchísimo gusto saludarlos Hoy viernes, viernes Viernes 30 Último mes Último día del mes de julio Mañana ya estamos a julio A julio Y pues ya teníamos buen rato que no nos veíamos La semana pasada, creo, ¿verdad? Porque ya no sé ni dónde vivo Ni dónde está mi casa Con decirles Pues ya, este, estamos Saqué hasta el cabello y el gusanito Pues ya, un mes más se nos va Y pues aquí está mi querida Geo Pinsano Buenas noches Mi querida Geo Pinsano, ¿cómo estás? Muy bien, te extrañamos Toñito ¿Cómo te va? Te extraño mucho Trabaje y trabaje Toñito Saravia Trabaje y trabaje como loco Luego les platicaré bien No, o sea, el trabajo no tiene la culpa No tiene la culpa mi trabajo De ahí como y de ahí me doy muy divertidas Pero mi querido Otsi Si nos estás viendo Te mandamos un fuerte abrazo Hoy dónde va a estar presentándose Otsi, ¿sabes? ¿Sí? ¿No conoces a Otsi? ¿Otsi? ¿Otsi? Otsi, me suena, me suena ¿No te suena, Otsi? Claro que sí No nos pasó el dato Yo creo, pues no nos quiso invitar Por eso no nos pasó el dato Pero pues ahí búsquenlo en sus redes Otsi Ramírez Y que ya Te extrañamos, hermoso Esto es un chiste local Esto es un chiste local Espérate Lo vamos a platicar cuando esté Octavio Para que no lo vayan a malinterpretar Todas las admiradoras de Octavio Todas las admiradoras de Octavio Le sobra a las mujeres en la vida No creo Todo un rock star No, bueno Aquí a la club de Fanda Mi querida aquí Ocusano Es broma Es broma Es broma Es broma, ¿eh? Sí, me duele muy temprano Ahí era, me quedé congelado en la otra pantalla Ya se ve bien listo, ¿eh? Muy bien Así es, pues platícanos tú primero Antonio Sarabia No, mi querida Jeo En aquellos tiempos jóvenes Cuando tenía 22 años ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Dinos Hace buen rato Hace buen rato No, la verdad sí Sí te ves muy jovencito Pero si ya tienes sus añitos Antonio Ya tengo mis años Estoy medio Es como Más viejo Más bueno Hay opiniones Vengo de una cava De buena producción De visos, ¿eh? Ya, mi querida Jeo Fíjate que en los años 90 Había muchas Muchos antros Por la ciudad de Guadalajara Empecemos No eran antros Eran discos, ¿no? Eran antros discos Bueno, yo Yo estaba chiquitita Yo no iba No me dejaban entrar Pero yo Yo recuerdo Que el nombre era discos Era pañales Sí, estaba muy chiquita Pero sí me sonaban Porque pues Mis hermanos Mis tíos Iban bastante Y según yo Eran discos Era discoteca Eran discotecas Unas Otros eran Les llamaban Apenas les empezaban A llamar antros Y otros Les decían Como tú dices ¿Veres? Disco, antro A ver, eran discos Antros Disco, antro Discotecas Antros, sí Lo acabas de decir Ay, ¿qué dije? Disco, discoteca Antros Sí, discoteca Bares Tardeadas Bueno, de hecho A mí me tocaron Las tardeadas A ti no Porque ya estabas grande Tú ya entrabas No, no A mí me tocaron A mí, ¿sabes qué me tocó? Era Ay, el Danny Rock Discoteca Que está a un ladito De Enfrente a Plaza del Sol Creo que está un lado De galería De otra galería De hecho, estaba pensando en ese De hecho, estaba pensando en ese Bueno, porque era un bar Una disco Pero bien, era fifín Sí, pero los domingos Los domingos Yo iba con mi prima Y vamos Y eran los domingos De cuatro a nueve de la noche Y puro chavito Íbamos Y era súper fresa La verdad Sí, era muy padre A mí me gustaba mucho Y sigue siendo fresa Nada más Y simula Eso sí, tenía Ese era el oasis ¿No? El oasis ¿Era el qué? El oasis Cuando yo iba a la tarde Era Danny Rock Discoteca Y luego lo cambiaron A Nocturnal Pero antes sí tenía otro nombre No lo recuerdo yo Era, creo que se llamaba El oasis Pero sí, era un lugar Medio fresita Eso sí ¿Qué vas a tomar? Un Peña Fiel Que fuera Un Peña Fiel ¿Qué más? Una Fanta Una Pexy Oye, eso te daban A ver, tú Yo nunca fui allí Pues a las tardeadas Sí, puro refresco No te daban alcohol O sea, la verdad Era una Súper cuidados Súper cuidados No veías Obviamente a la salida Pues ya veías A los chavitos Con su cigarro Pero de verdad Ahí era súper cuidado Aparte era un lugar De renombre Pues nos iban a A quemar A quemar A quemar A quemar Nos iban a quemar Sí De hecho Pues fue En ese momento Era lo que a mí me tocó Ya más grande Ya cuando podía entrar Ya cuando podía Ya tenía su credencia de lector Ya, ajá Ya está Bueno, es que Ibas a empezar tú Nunca fui Pero yo escuchaba El lado B ¿Cómo se llama? El que estaba A un lado de la Minerva El lado B No, no era el lado B Sí, el lado B El lado B estaba Por la avenida Vallarta A un ladita de la Minerva Al lado de Centro Magno Ah, no, entonces Que anteriormente No estaba el Centro Magno No, no eran como restaurantes Ajá Pero donde estaba Donde está el otro Ajá De Vallarta No, entonces había otro enfrente Había otro enfrente Y más adelante Pues ese lado B Eran también tardeadas Terminaban las tardeadas Y posteriormente empezaba ya El adisco O el antro Que era de los lugares Más concurridos En esa época En ese año Y de hecho Ese lugar del lado B Hacía un buen de eventos Llegó al Grupo La Ley Llegó a presentarse La Ley Y tú eres chungada ahí Con Beto Yo soy fan Y fanático Del Grupo La Ley De nuestro amigo Beto Cuevas ¿Sí está bien? Y la verdad Era cuando llegó a México El Grupo La Ley Y se empezaban a dar a conocer Y empezaban a tocar Así en centros Concurridos Famosillos Todavía no hay Y el lado B Era de los lugares Con mayor frecuencia De la chaviza De esa época Es ahí Pero era un lugar Era fresón Así fresón Y en la noche Pues armaba O sea el cotorreo Bien recio Pero era de los mejores Lugares Para ir a cotorrear Y se le llamaba Todo eso La Ruta Vallarta Porque había Estaba El lado B La Marcha Este ¿Cómo se llama Ese lugar cubano? ¿Cómo se llama? Bueno, no sé Si es el mismo Callejón de los Rumberos No, Mambo Café No, Mambo Café No sé Es que estaba más chiquita No, pero estaba ¿Cómo se llama? Pónganlo en los comentarios Por favor ¿Cómo se llamaba Ese lugar? ¿Cómo se llamaba Ese lugar de Que está enfrente De la Honda ahorita? Ya no está No sé, Toñito El rincón de los Rumberos El callejón El callejón Te digo El callejón de los Rumberos ¿No? No, espera Como que me suena De hecho en Cuba Es el único bar Cuba Libre No Esa era una Ravalera No, no Esa se escucha Muy a Ravalero ¿Cómo? ¿Cuál? La bodega del medio ¿Ese era? ¿Cuándo? La bodega La bodega del medio ¡Ah! Por único conocedor Muchas gracias Entonces somos contemporáneos La bodega del medio Era un lugar También bien concurrido Y pues ya saben Llegabas Y el ron El ron Clásico Tupurito Para andar ahí Faroleando Con los amigos Y este Eso sí El muro lleno De firma De Juan Pérez Ahí no sabíamos Qué rollo ¿No? Pero de verdad Era un lugar Definitivamente Muy chingón Muy padre La verdad Era un lugar En el cual Tenía mucha diversión Y salías ahí Enfiestado Y de ahí Ya no sé ¿Dónde le seguía uno? ¿Tú cuál has hecho Mi querida? Híjoles, me vas a quemar Bueno, o sea Yo de niña Cuando todavía no podía entrar Pues me iba al Danny Rock Pero pues tuve un momento humilde Tuve un momento humilde Era súper, súper famosísimo De banda La Camellia O sea, no sé Ya de ahí Ah, no, no, no Era Era muy nice también Pero, o sea A mí no me gusta Realmente era yo Por quedar bien ¿No? Con el chavo este El chavo, el chavo, el chavo Pero no, la verdad No Yo, yo De mi agrado Es ahora que lo estoy disfrutando No, no, no Pero no era como No, este Íbamos también Ah, ¿sabes qué? Estuvo un tiempecito muy famoso No sé si te tocó O escuchaste El tatú ¿Me suena? Ese creo que estaba por Ah, por cerca ¿Dónde está el boce? En patria Ah, pues el tatú Era algo similar al boce Ahí me tocó Era Cristian Castro Ah, la hija de Luis Miguel Ay, esta niña Salas Ahí andaban en ese bar O sea, el tatú Era muy, muy, muy nice Muy bonito No, pero Pero no me gustaba Realmente tampoco soy Tanto de antros Pero prefiero algo así Muy cuqui Un capuchino también Pero, pero, pero ¿Sabes qué? Mi querida, mi querida No, dinos, dinos De todos los tantos De la zona metropolitana De Guadalajara Y te lo puedo Casi Firmar Que el mejor antro De Guadalajara Era el Van Gogh Puta madre ¿Dónde es eso? El Van Gogh Estaba por la colonia Seattle Era un lugar de verdad Que entrabas ahí Casi, casi Con cita de un mes Era de los mejores lugares Más, más exclusivos Sí De la zona metropolitana Ahora sí no entraba Juan Pérez Teníamos que ir casi, casi Con una tarjeta Ah, claro Porque ahí iban Ahí sí ya iban Artistas de gran renombre Políticos Empresarios De todo el mundo Y, y era un antro De verdad De verdad Acá ha pasado De danza Inclusive Yo no fui Yo nunca fui Pero dicen que el Bosé También Era con pura membresía Exacto El Bosé Creo que todavía sigue El Bosé sigue No sé si tenga su misma Popularidad Pero eso decían Que el Bosé solamente Era como Era un club Entonces pura membresía No entraba cualquiera De hecho todavía sigue Todavía sigue El Bosé Que está ahí Por Avenida Patria Vamos a hacer Cobra de regalías A todos He sido A cobrar Por mencionarlos Pero si el Bosé También A la fecha Sigue siendo Uno de los lugares Más concurridos Fresita También Tepón Mucho Irte De buen ver No te vas a ir Con chanclas Saliendo del baño Espérate Un playero Y la fregada ¿Verdad? Porque pues Hijo Vete a ver Chiqués allá A Avenida América Tipa Oye Y estamos hablando De los muy nice Todos llegamos También a los más A los rabaleros A ver Yo sí he ido Y sí fui Muchas veces A ver Es de un bala rabalero A ver Un bala rabalero Ahí va Yo Eso Es una historia Muy payasita Yo Llegué A ir Al famosísimo Caudillos Caudillos Ay Es de vatos Sí Perra rabalero No 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 Los Caudillos No sé El antro El caudillo Sí En el centro Aquí no fue Yo la buena Sí Pero eso Fue épica Porque Te conocí Yo iba con Otra vez Con mi ex De aquel entonces Sus primos Y amigos De los primos Entonces pues Muy lindos Me trataron Muy bonito Muy precioso Y pues yo Toda ignoran Tota Yo no Nunca he ido Y me llevaron Y luego Luego me dijeron Nunca he sido Almónicas No Y que me llevan Esa misma noche Almónicas Termino en mi casa Como a la una Del domingo Lo mismo pasado Ya me imagino No me pregunten Cómo salí Ya me imagino Ya me imagino A la feo O sea Un antro normal Y Y un cafecito Y cuando va Viendo el espectador ¿Sabes qué? No Bueno Esto lo estoy hablando Que fue hace como 15 Hace 20 años Pasó eso Y me andaban Ligando en el baño Una chica ¿En serio? Sí Qué vergüenza ¿Qué sentiste? Pues es que Yo estaba súper chiquita Y me hizo una pregunta Que a mí se me hizo muy normal Pero es que no quiero Que luego se lo vayan a atacar Toda la comunidad Entonces me comenta la chica Éramos chavitos No sabíamos qué onda Sí, yo era una niña O sea, ya no nos espantamos De nada Ok, ajá Viva la diversidad sexual No, yo todavía me espanto De algunas cosas Bueno, yo entro al baño Muy cuqui Lavándome las manitas Y la chica que estaba Esperando entrar al baño Me dice Oye ¿Eres de ambiente? Ah, espérate ¿Qué es eso? ¿Es buga O de ambiente O algo así? Ah, claro Ajá Buga es Un heterosexual Creo yo Entonces me dice ¿Eres de ambiente? Y yo pues aquí estoy Sí Entonces la chica Me mandó No, no, no Pues me salí Me salí del baño Me fui a mi mesa Y que de repente Me mandan una bebida Te la manda fulanita Y todos me dijeron Le dijiste así No ¿Qué pasó? Es que en el baño Me pregunto Y todos Yo era Yo fui la botana Esa noche No, es que esa Te está preguntando Pues que si te gustan Las niñas Y yo Y qué vergüenza Pues no Y por eso nos movimos Almónicas De hecho esa fue la realidad Porque la chica Estaba cerrada conmigo No, pero es un pinche pegue Son lugares que tienen Muy buena música Tienen muy buen servicio Y la verdad Te sale bien barata La chica De verdad Te sale bien barata La chica Lo que tú quieras Y te diviertes Hasta lo grande Tú pones tus límites Cuando vas a esos lugares Definitivamente Nadie se va a meter contigo Ni nada Mientras no nos den la pauta Todo está chingón ¿No? Me acuerdo que Ah, perdón La primera vez Que me invitan unos amigos De ahí del barrio Que vamos al Rose Me llamaba así al Rose Ahí estaba Por las nueve esquinas Tú todavía Andabas en Carriola Bueno Lo dijo él Y ya Vamos al Rose Y vamos Amigos y amigos Amigas y amigas Y me dicen Porque había amigos Que ya habían ido Con sus parejas O de la abuelita Y me dicen Nomás no te vas a asustar No, pues no Me quedé asustar Y ya Me dijeron Te van a preguntar Algunos A lo mejor te van a ir ¿Eres buga o de ambiente? Y dije Pues ¿Qué es eso, güey? Y yo que debo de contestar ¿Qué contesto? Eso y Antonio como yo Soy de ambiente No, a mí me dijeron Ah, no, a mí no me dijeron El buga es acá Y el ambiente Pues ya saben que es chavo Ah, bueno Qué bueno que me dices Y entrábamos De forzosamente Tienes que entrar ahí Con tu pareja Hombre, hombre Mujer, mujer Pues me agarré a mi amigo A mi amigo el Doc Que yo todavía estaba ahí Viendo a mi querido amigo De la infancia Y dije Güey, dame la mano Y somos pareja ¿En serio? Le agarraste la mano Y agarrábamos Y ya llegamos Y no de la chingón Lo andamos haciendo Pues ya llegamos Y agarraditos de la mano Y otro amigo Que se llama Sin beso o con beso Sin beso, no Y entramos así Todos agarrados de la mano Y mis amigas También iban Agarraditos de la mano Y entramos Y ya entrando Oye, ¿qué tal Si te hubiera dicho A ver, un besito A ver si es cierto Que son pareja Ah, se los doy en el cachete Es que no me he lavado Los dientes Pero, ¿sabes? Que entramos Y todo muy chido Neta que las cervezas En ese momento Costaban, creo que A cinco pesos Y yo, ay No, pues nos pusimos Una fiesta bien buena Y para eso ¿Qué verdad? ¿Te encuentras acá personal? Estaba mi amigo Isaac Mi querido amigo Isaac Y que se encuentre un médico Estaba bailando así En la barra Y ya saben El bailecito ese No, ¿cómo? No sabemos No, vamos a hacer aquí ¿Cómo no sabemos? Pero ya saben Pecho para adelante Cadena para atrás Y mórale Ahí es Merequetengue Y que volteé a mi amigo Y veía a un señor Y decía Como que lo conozco Y que se encaran Los dos así ¡Doctor! ¡Uy! ¡Ay, doctor! Y se quedó así Como que los dos Y ¿Cómo estás? Se las chingáis Nomás dijo Uy, ya los unió Los unió Un secreto ya de por vida Se lo lleva mi querido Y sabe El secreto de por vida Pues de verdad Esa fue mi primera experiencia En ir a un lugar Pues de Ambiente De ambiente De ambiente Y de ahí fui He ido conociendo lugares Para que nadie Me encuentre en la vida Y de verdad Hay lugares muy padres En la mente Está muy Sí Muy chingón Y todo bien diferente Déjate digo algo Ahora que ya empecé A volver a salir A mí me decían Me tenían amarrado Algo así Algo así Este Hace como unos Cuatro No Yo creo más Unos cinco o seis años Empezaron Fuimos a Chapo Algo La Precopa Y luego No, que vamos a tal lado De las Caguamas Y que de las Caguamas Pues vamos No Son de esas Ay, se me fue el nombre Creo que es la Lupita No, no sé Que literal De verdad te dan la Caguama Y yo Bien, yo Y otra vez Entre las Caguamas Y yo Y yo Y el vacío Un vacío Y pasaba el maestro Un vacío Un vacío Y me dicen No te van a traer vaso Hasta así Es de Caguamas Ajá Yo, ¿es de serio? Dije No, guácala Necesito un vaso Y pues no No, que aguamadi Tómele así Mijagán Su pinche aguamadi Tómele Estaba muy bonito el lugar Algo como de loterías Muy, muy mexicano No me acuerdo Cómo se llama Seguramente la gente Que nos está viendo Se ha de saber ¿Tú ves ahí comentarios? Sí, Carlos Soltero Saludos, santo Mi querido Carlitos Un abrazo Este Muchísimas gracias Por estar sintonizándonos Carlitos A nuestra querida amiga Julia ¿Cómo estás mi querida Julia? Un abrazote allá en casa Y a toda tu familia Oye, Julia puso el salón Quiero imaginarme Que era el salón Corona A ver, el salón Julia ¿Cuál salón? Yo creo que sí Era el único salón Corona Bueno, es que me suena El salón Corona Jamás fui ¿Es que se quemó? No sé si se quemó El que estaba ahí por El que estaba ahí por Va a venir por Colón Creo Por la glorieta Colón Y luego salió otro por Revolución Yo conozco tres salones El que estaba O está por Plaza del Sol En la glorietita De la plaza esa subterránea Creo que había un salón Y el otro salón Que está por Boulevard Tlaquepaque Tlaquepaque Ajá, eso aquí Pasado Forum Y el otro ¿El otro cuál es? Yo vi ahí un salón Corona Ahí por la glorieta Colón No sé Creo que es América No sé qué calle es Sí, es América Bailaban salsa De todo ponían Ajá, era muy, muy famoso también Yo sé, se quemó Yo era solo unos departamentos Como de 30 pisos De hecho Sí, luego el de Yambé Que era pura batucada Hubo un tiempo En aquellos años Yo creo hace como unos 20 años Que la batucada era Uy, o sea Era como el hit en ese entonces Y el de Yambé Era el lugar de O sea, el mejorcito Para eso Para la batucada El de Yambé Estaba, creo, en el centro A ver Y de hecho La temática era así Arenita en el suelo Arenita, arenita Arenita, arenita Playita Ya ahorita hay mucho Mucho barecillo Anto Como está Cerveceria de Chapultepec Está bueno Pero si les gusta Como más chaborrucos Así tipo Antonio Vayan al Genesis A mí me encanta el Genesis O sea Puro, puro oldis Puro oldis Pero la música Pura 80 80, 90 La música a mí me encanta Es lo mejor La música del Genesis Música, disco Aparte yo tengo Un alma vieja A mí me encanta La música disco El funky song Ay, ese era otro ¿Por qué se me olvidó? ¿Cuál? El funky Era un barecito Una disco Sí, sí, sí El funky song Ya no está Ya no ha de estar Pero era tipo Como el tattoo Como el boceno Pero bueno En fin Continúa No, pero sí El Genesis me ha platicado La gente que es un lugar De verdad Que está muy, muy padre Música Old y retro Es como el que está ahí En el hotel tapatío En el hotel tapatío Que ahora es el Radisson Ahí está una disco Que de verdad Ponen música Literalmente De Luis Miguel De Moenia De Moenia De todos aquellos artistas Que nos hacían Este bailar Y ponían En las fiestas Y De nuestro amigo De SBS También lo pone Muy seguida A todas las horas Todas las fiestas Lo pone Y de verdad Este El bar este Del Radio Pues de hecho yo sí Ni lo había escuchado Ni lo había escuchado ¿De verdad? ¿En serio? No Yo ahí Ya ponerme a bailar Así en la meta Uuuu Ay Karen Cállate Antonio No le avientas a la gente Porque vas a tener que invitarnos A ver que sea real Eso que dice Sí, está muy padre Sí, deberíamos de ir un día De verdad Un lugar Muy padre Recomendable Sí, díganos Y Mira, tienen muchos corazones Bailando Anda, le sigue bailando Amén Voy a seguir bailando Para ver si ya saco Cobro de aquí ¿No? Para la cuenta Pero sí, la verdad Ha habido Guadalajara es un lugar de Ya se me fue el micrófono Para abajo Ah, entonces por eso estaban aplaudiendo Porque por fin no te escuchaban Hasta que se cayó No, de verdad Guadalajara es un lugar donde Hay mucha diversidad De lugares para ir a visitar Para ir a divertirse ¿Cuál otro recomiendas? Ay, este Pues sí Sí, hay muchos A ver, vamos a pensar ¿De bares? Pues es que ya no hemos sido Ya no hay presupuesto Ya no hay presupuesto Ya no hay presupuesto Oye, sí es cierto Porque hay muchos eventos para ir A ver, otros ¿Sabes cuáles frecuentaba muchísimo? Yo creo que todos fuimos A los famosos equipales El que está sobre 8 de julio Y una cuadra Sí, ¿verdad? Ay, híjole su madre No voy a decir que Octavio lo tomó ¿Fueron ahí? No, es que estaba esa bebida ¿Robustos? Es que eran los equipales Cuando tuvimos un programa Saliendo de Concar y Velasco La chica de los seguros Vayan y vean ese programa A los equipales Bueno, pues Con cuatro Sales bien Vienen fiestas Sales saliendo con la tambora Con la charola De los famosos equipales Pues de verdad Nos quedamos en pausa Andamos en pausa Ah, ok Nomás nosotros Ah, ok Es tu teléfono Nada más Así que Claro de París Y Manzanillo De verdad Manzanillo Colima Vayan a la senaduría Vámonos Vamos ahí Así que vámonos Quedó congelado todo ¿Verdad? ¿O soy yo? No, es el Es la red Ya, 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 ya Ah, ya Es por Ajá Señores Este bendito huracán Está haciendo Estragos ya De hecho Mañana se prevé Que haya lluvias Porque ya Es categoría Creo que Uno, dos Ajá Y va a pasar Por las costas De Jalisco No Es el eslogan Nuevamente Están a la venta Los boletos De Cuca Sí, señoras Sí, señores Otra vez Sí, estamos corriendo El video, ¿no? Sí Ah, sí Ah, sí Yo voy muy atrasado Como por 30 segundos Mi querida Kevar Cuéntanos Qué va a haber En Guadalajara De espectáculos Antonio Fin de año Viene Joaquín Sabina Viene Rafael Lechovsky La gente Nos ve Si sabe quién Tú sabes Qué era Rafael Lechovsky Ni idea, ¿eh? Bueno Son conductor Pero No, ¿sabes qué? He estado toda la semana Buscando boletos Para Joaquín Sabina No hay Si alguien tiene uno Que le sobre Se lo venden barato Mi querida Kevar Por favor Invítenme yo Invítenme Las bebidas Pero ya No más va a venir Los fabulosos Cadillacs Este Y pues mucha gente Pero creo que Oye, hay mucho espectáculo Pero lo que nos hace falta Es billete Y un patrocinador Que nos llene De espectáculo Que nos invite Por favor Sí, que nos invite Pues ya Ya casi Nos vamos Mi querida Kevar No me la creo Ah, paréntesis Yo quiero mandarle saludos Felicitaciones A mi compañero Mi mano derecha De mi trabajo Que te la pases súper bien Está en Vallarta No sé cómo le está pasando Con el Con el Climita No hay mucho trabajo Cuando regreses Que venga Descansado El muñeco Ahí todo derrotado Así Así Ya Feliz cumpleaños Iván Feliz cumpleaños Amigos y hermanos Pero nos vemos La siguiente semana Invítanos a ver Lo que hace Los voy a llevar Lo que se hace Y la verdad Este Nos estamos viendo Ya saben Cuídense No sé si estoy Pasado Este huracán Me está volviendo Loco Ahorita voy Anda ahí De cantar Estar Así es Con eso que ya Este Ya también Le sirvió El centro de rehabilitación A mi querido Qué malo No digas eso La gente va a pensar Que si Entonces que a mi querido Otsi anda tocando Ya saben En qué músico Nos vemos La siguiente semana Mi querida Geo Pizano Se ha servido Toñito Sarabia Nos vemos En algún lugar Besos Chau 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 Chau